Comentarios negativos, psicosis de delincuencia, principales enemigos para la promoción turística de Quintana Roo, declaró la presidenta de la Asociación de Hoteles en la Zona Sur de la entidad, Deborah Angulo. Pues es seguro y eso siempre pedimos el hecho de hablar bien de nuestra zona, las notas negativas no nos ayudan aunque sea una nota exponencial para nuestra zona, estamos compitiendo con otros destinos del país e internacionales, entonces hay que verlo de esa forma y pues lamentablemente siempre las notas negativas son lo que sobresalen. Señaló que la temporada vacacional de Semana Santa es la de mayor afluencia para el sur de la entidad, pues los paseantes en su mayoría son nacionales. En esta temporada tal cual de Semana Santa es buena temporada para el sur, siempre lo hemos comentado porque es un turismo muy nacional y entonces ese es el de nuestra zona. Añadió que lamentablemente los malos comentarios de la zona son los que resaltan con mayor facilidad e incluso llegan a un mayor número de personas, por lo que el papel de quienes brindan los servicios juega uno de los más importantes para quienes llegan, recomiendan el lugar e incluso regresen. Para Notivision Aurora Montiel Gracias por ver el video